Show Business Hoy, la controversial y siempre bella, Alicia Machado Y amigos de Show Business, bienvenidos Este letrero que está detrás de mis espaldas significa que me encuentro en Hollywood en la meca del cine, en la industria de la televisión y desde aquí les quiero dar la bienvenida a este especial de Show Business desde Los Ángeles ¿Adora quién? Adoro a muchas personas, la verdad porque soy un muchacho muy cariñoso y me gusta dejarme querer y sobre todo, bueno, es que yo necesito del abrazo y del consentimiento de mi gente pero sí, Adoro es una canción que me ha aportado mucho en mi carrera musical y dentro de ese viaje también, a través de las diferentes décadas Armando Manzanero y Adoro no podía faltar Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor, dígale usted Aplausos No, pero tan poquillo Te pague, ¿no? ¡Qué piquirre! Claro, esa es la parte más linda Estoy... No, a ver, ¿qué dice después? Es una aventura rozar tus rodillas Tú, tu rodilla Tu rodilla Estoy acercándome a ti Te entregas y olvidas Te entregas y olvidas Tirado en el suelo Un beso que hiciste de mí Un beso Un beso Un beso que me quitaste Y eso que me sé todas las canciones Un beso Un beso Ay, un beso Un beso que hiciste de mí Tuviste un éxito brutal A nivel mundial Brutal Brutal Animal Salvaje En telenovela Porque estamos hablando de una telenovela Que es la más vendida en el mundo Pero él la debe presentar con el gritito Que te hizo famoso A ver ¿Por qué tienes novio? Amor, amor Amor Que te pintas de cualquier color Todo es tuyo Amor, amor Cierto como el viento Tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Ay, Dios mío Que se me paga los pelos, chicos Arriba el amor Porque no recordamos algo como Amor es como el nuestro A ver Amor es como el nuestro Bueno, pero la tienes que cantar Solo la voy a cantar yo Un pedacito Es privilegiada, yo no sé Pero la quiero escuchar Los unicornios Van desapareciendo Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Te unes junto a otra gran artista mexicana Que es Gloria Trevi Entonces unen esos dos tipos de carácter Que son fuertes, explosivos También irreverentes ¿Cómo se da esa unión? Empezamos a hablar del tema Ella tenía esta idea Y yo le dije Lo más importante es escuchar la canción Yo estaba muy embarazada Pero digo muy así de Dije mira Yo te grabo esto Pero Pero Espero que entiendas Que lo tengo que grabar En mi estudio No sé qué Entonces la verdad quedó muy padre Yo dije Yo sé que Diosito me dio todo eso Porque yo un día voy a ser Amor Y entonces en el espejo Me imaginé así Un escenario como el de Viña del Mar Así como el monstruo De la quinta ¿Y tus sueños se hizo realidad? Y mis sueños se hizo Todos mis sueños han ido haciendo realidad Ya veo Y no sabes todo lo que he soñado Maita, espérate tantito Méteme en uno de esos sueños Gloria Bien, claro que sí Voy a hacer un poco Mi sueño Que es la canción Con la que estoy lanzando Este nuevo disco Ilusión Ok Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única Que mueve mis sentidos Por eso te quiero Yo te acompaño con las palmas Y eres mi adoración Oye, tú eres mi sol Cosita linda Tu sonrisa me transforma Y me lleva al cielo Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Hice una obra también que se llamó Un amante a la medida con William Súper exitosa Que le fue muy bien también ¿Y qué tal trabajar con William Levy? Bueno, va a pagar comerciales Y de regreso Seguro Alicia nos va a contestar A él me pagan por actuar No por mentir Soy William Levy Alicia lo dejaría todo Por una relación Lo sabremos Al regreso de comerciales Yo creo en el matrimonio Para toda la vida El maestro Chau Gracias Y de regreso mid beam ¡Gracias!